Música Hoy me encuentro en la grata compañía de una amiga y colega, Jennifer Rivera. Yo quiero que nuestros amigos de Viajando a la Carta escuchen de ti las primicias de la marca. ¿Qué esperan o qué pueden encontrar los viajeros cuando llegan al Hotel Escareta? Básicamente es una invitación a que puedan ir y vivir realmente la experiencia del arte mexicano, de la cultura mexicana que hace parte del portafolio de nuestro grupo. Una empresa 100% mexicana que se encarga de transmitirle al mundo y sobre todo a los viajeros colombianos que tanto amor tienen por México, de qué se trata la cultura, la sostenibilidad, la artesanía, la gastronomía mexicana y es lo que nosotros hemos vuelto en nuestro portafolio. Pues un gran programa revolucionario que hoy día le llamamos All Fund Inclusive, que hace parte de la integración de servicios que ofrecemos en nuestros hoteles de Escareta. ¿Dónde estamos? En Playa del Carmen, tres propiedades hermosas, maravillosas, dirigidas para quienes quieran de verdad disfrutar experiencias diferentes. Experiencias llenas de entretenimiento porque tenemos 10 parques, todos enfocados a la aventura, la cultura y también un poco de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente y aporte a las comunidades de nuestra zona. Tenemos nuestro Hotel Escareta México, que fue nuestra primera propiedad dirigido para las familias. Hotel Escareta Arte, que nació el año pasado y es un hotel que le hace homenaje al artista mexicano, al arte mexicano. Y la Casa de la Playa, nuestra última propiedad, un hotel boutique con experiencias hechas a la medida, pero siempre resaltando la cultura en medio del lujo que se puede disfrutar en la Riviera Maya, pero con experiencias 100% diferentes. Y cuando yo abro mis ojos y despierto, salgo de la visación, ¿con qué me encuentro en el entorno? Es una muy buena pregunta. Estamos enclavados en la selva Maya, alrededor de las caletas, que son estas formaciones rocosas naturales derivadas de la erosión del mar, y hacen parte del atractivo natural. No vas a ver un entorno tan hermoso que es levantarte de tu cama, abrir tu balcón, ver el mar y también ver un río de agua natural que rodea nuestra propiedad, ver las caletas, cuevas, donde le hacemos también honor a la cultura maya, poniéndole ese toque místico, cultural a todo el entorno. Entonces, es parte de lo que nosotros resaltamos, es ese balance que encontramos en un hotel que ofrece miles de experiencias enclavado en la naturaleza. Pero adicionalmente hay unos shows espectaculares, de los cuales, pues, cuéntanos, adelántanos un poquitico también. Bueno, tenemos en Parque Xcared el espectáculo México espectacular, que en realidad es una puesta en escena con más de 300 actores, que cuentan la historia a través del folclor de cómo nace la cultura mexicana. Desde sus inicios, desde el origen, desde la época de la conquista, a lo que hoy en día, pues, es la cultura en México. Desde la gastronomía, el folclor, la evangelización, incluso también la tenemos en esta puesta en escena, y es una invitación, es el cierre que tenemos hoy día en nuestro emblemático Parque Xcared. Ha sido catalogado dentro de los 10 mejores espectáculos a nivel de Latinoamérica, y realmente, pues, con orgullo podemos presentar esta gran puesta en escena en nuestro parque. En el tema de todos aquellos que sueñan con su boda idílica y terminar con una luna de miel inolvidable. Cuéntanos, en ese entorno, ¿qué pueden encontrar los lunamieleros? Bueno, hemos creado un portafolio innovador completamente en todo lo que es el segmento de romance. Tenemos locaciones únicas en su especie. No es lo mismo casarte en cualquier playa del Caribe que casarte en las caletas, o incluso en nuestras cuevas, dándole un toque romántico, completamente natural. Tenemos también capillas consagradas para aquellos que quieren casarse por lo católico, ¿no? Entonces, vamos a tener en Hotel Xcared la capilla de todos los ángeles, que está en la cima del Cerro Espiral, un lugar emblemático en el destino, ni siquiera en nuestros hoteles, en el destino en general, donde tiene una vista hermosísima al mar. En los parques también hemos desarrollado algunas locaciones. La Cava de Parque Xcared, que tiene más de 400 años de historia. La Capilla de Guadalupe, que está bajo tierra. Entonces, las locaciones de bodas, de todo el segmento de romance, pues en realidad ya son de otro nivel en Hoteles Xcared. Hay un punto también fundamental, y es que cuando estamos nos permite aprender. Hay una enseñanza implícita en cuanto al cuidado del medio ambiente, del bosque, de la selva, y todo este tema de sostenimiento que tiene un factor muy importante dentro de la propiedad. Así es, así es. Pues fuimos el primer hotel en recibir la certificación AirCheck, por dos motivos fundamentales. El primero, por el compromiso que Grupo Xcared tiene con las comunidades vulnerables de la zona, que hemos integrado en los servicios y en darle experiencias nuevas enfocadas a la cultura a nuestros pasajeros, a nuestros huéspedes y a todos aquellos que quieran visitar Destino Xcared. Y también adicional, pues tenemos programas de conservación, de liberación, de reproducción de especies en vía de extinción. Hoy día, la guacamaya roja, que en algún momento estuvo en la lista de aves en vía de extinción, pues salió justamente de la lista gracias a que Grupo Xcared creó su programa de reproducción y liberación. Y pues ya la guacamaya roja ha salido de este listado. Y lo que hicimos fue integrar toda esta parte natural, en la cual le aportamos a la naturaleza y a las comunidades, y poderle ofrecer la experiencia a nuestro pasajero y que también haga parte de lo que nosotros desarrollamos en estos aspectos.